Sí, fíjense que es una problemática que hemos tenido con el clima, realmente esta semana precisamente con el clima que ha llovido y está haciendo el frío y todo, y bueno, las calles también, pues todas las dos, los alumnos pues sí tenemos problemas con ello por acceder a la escuela, realmente que nosotros sí tenemos, estamos bien afectados con la cuestión climática. Cabe destacar licenciado que muchísimos de estos alumnos vienen desde sectores algo lejanos y ellos pues tienen que trasladarse quizá en cuatrimotos como hemos podido observar o algunos de ellos a pie, lo que imposibilita de una u otra manera que puedan venir a los salones de clase. Sí, por lo general verdad, las aldeas aquí pues las casas son bien dispersas, algunos vienen en cuatrimoto como lo ha dicho, otros vienen a pie, la mayoría viene a pie y algunos pues jovencitos pasan quebradas y claro cuando crecen esas quebradas no pueden ingresar. Más bien en eso está verdad, de que pues tenemos que estar pendientes con los alumnos que cuando llueve pues hay que despacharlo un poco temprano y comprender también que cuando no vienen es porque está difícil el paso de quebradas y el, bueno, la cuestión lluviosa porque venir mojado y estar aguantando aquí frío pues no es agradable para ellos. Ahora, ¿se han visto ustedes afectados con estas lluvias que han ingresado al territorio nacional en el marco de la temporada ciclónica? Pues ya se comienza a sentir los afectos, verdad, así como pues esta semana ya lo hemos sentido y seguramente lo vamos a seguir viendo porque ya sabemos que vienen más temporales y aquí por lo que es lluvioso es bastante problemático por las carreteras y por los caminos. ¿Qué medidas se piden que se tomen normalmente ya en esta temporada lluviosa? Bueno, la medida que nosotros pues implementamos es pues comprender al alumno en la temporada, en la hora de entrada pues saber que si el niño viene ya un poquito tarde pues comprenderlo y saber que puede ingresar. Igual si toca sacarlo un poco antes de la hora indicada pues también eso hacemos y pues pedir al padre, verdad, que esté pendiente de lo que es las, como están las condiciones climáticas porque igual de eso vienen enfermedades. ¿No está de más licenciado en estos momentos el llamado a la prudencia tanto por padres como alumnos de esta comunidad? Claro, sí, nosotros tenemos que tener bastante prudencia pues a que tenemos precauciones, principalmente es ser muy precavidos con lo de la lluvia y más verdad con la situación ahorita de los huracanes y todo esto que nos afecta. Para finalizar, ¿se han reportado daños a viviendas en el sector o se ha conocido de algún estudiante que haya tenido inconvenientes con esto? Pues ahorita no, ahorita no porque nosotros, bueno, se ha tenido la precaución, tenemos una quebrada que estos días los alumnos no están pasando, les dijimos que mejor que se mantuvieran en las casas porque ahí sí, tenemos, hemos estado con ejecuidad, no hemos tenido problemas por dos lluvias ni creo, bueno, que yo sepa aquí en la comunidad todavía no, pero sí se da, sí se da porque el tiempo que viene es muy lluvioso. Claro que sí, verdad, nosotros sabemos que por ser una zona rural, incluso las formas accesibles a nuestros centros educativos son más difíciles y también pues incluso bastante pues alejados de otras instituciones que nos puedan apoyar, porque para empezar pues las instituciones que vengan acá tienen que tener compromiso y por la distancia tanto de las comunidades, tener realmente ganas de venirnos a apoyar, verdad, como zona rural de acá de lo que es Merendón. Ahora, en cuanto al apoyo de la alcaldía, ¿qué podemos decir? Hemos tenido pues muy poca colaboración de la alcaldía en este periodo, verdad, porque anteriormente contábamos con docentes que servían en escuelas pues donde no era posible que Secretaría de Educación enviara a docentes, lo que era pues la alcaldía enviaba a docentes, verdad, pagados por ellos, pero este año no ha podido ser posible, incluso le diría que hasta el momento tenemos, hay dos escuelas que están cerradas, dos meses, verdad, porque no tenemos maestros por parte de Secretaría de Educación. Ahora, en cuanto a cuestiones de infraestructura, licenciada. Mire, la verdad, las escuelas están bastante dotadas, verdad, tenemos pues ahí cerca de unos cinco o seis centros educativos que están pues aún en condiciones bastante pésimas, podemos decir, no hemos tenido mucho apoyo de la alcaldía por esa parte, hasta ahorita en este momento pues esta empieza a mostrarse en algunos centros con algunos proyectos que está realizando. ¿Qué es lo que necesitan ustedes tácitamente en estos momentos? Mire, tenemos pues las necesidades son varias, principalmente luego reconstrucción todavía de algunos centros educativos y también tanto el apoyo con docentes para algunas comunidades bien alejadas de lo que es de la zona y pues apoyo en cuanto a cuestiones, pues vamos a decirlo material de aprendizaje para el alumno, no lo que es por ejemplo a veces material tangible, cartulina, lápices, para que el niño pues no le falte en su centro educativo. Gracias.